y aquí viene la primera parte matemática cálculo de la inversión inicial entonces lo primero que yo tengo que saber es cuánto tengo yo para empezar mi empresa cuánto necesito pedir en a terceros por ejemplo en un crédito y cuánto es el total de lo que me costaría esa empresa si ahorita yo les preguntara a ustedes ya saben ustedes cuánto tienen que tener de dinero para abrir su empresa ya tendrían ese dato no aguantos ahorita a partir de aquí vamos a aprender cómo cómo sacarlo vamos a ir haciendo un ejemplo este es un sistema de información documental va a ser nuestro nuestro ejemplo un licenciado en ciencias de la información desea crear una empresa dedicada a los sistemas de información documental entonces partimos de que el emprendedor cuenta con esta cantidad 139 mil 265 pesos para invertir eso ustedes lo tienen que determinar tienen que ver cuánto tienen ahorrado cuánto ya tienen ustedes en dinero líquido y cuánto tienen a la mejor en cuestiones ya de tangibles de activos entonces ustedes tienen que determinar no ya ya tengo tanto les digo cuando pongan en su plan de negocios cuánto van a aportar ustedes no pongan cero porque si es que no tiene confianza ni en sí mismo y no pone nada menos voy a invertir yo entonces esa regla ponga leyens por eso se la repito muchas veces y porque muchas veces nos llegan y ya luego luego ves el plan de negocios cuando aporta el emprendedor cero alguna cantidad mínima aunque sea ponle no o sea pero ponle algo de esa manera por ejemplo estos 139 mil pesos que tiene el emprendedor 11 mil 765 pesos va a ser en efectivo y 127 mil 500 va a ser en infraestructura si tú le revisas probablemente y tú ya tengas bastante amor tienes ya computadoras tienes el local tienes parte de la maquinaria entonces muchas veces piensas que no tienes nada no si ya muchas veces tienes ahí entonces se va a dividir o sea vas a obtener la información en función a lo que tengas en efectivo o lo que tengas ahorrado más lo que tengas en infraestructura precisamente esto más esto te da en el total entonces primero es la primera parte que tienes que tener clarita cuánto le vas a poner tú ahora ya sabe esa parte de cuánto va a poner el emprendedor tú la vas a determinar pero ahora cómo puedo saber yo cuánto me va a salir todo el chistecito y cuánto me faltaría que me prestará y entonces vamos a usar otra vez el concepto de que acabamos de ver de depreciación entonces ya tienes la depreciación es para tangibles es como va perdiendo el valor el tangible y existe una fórmula es esta depreciación contable es igual al precio pagado con el entre el tiempo estimado de vida útil aquí vamos a verlo lo que tengo que hacer yo y aquí es aquí empieza lo interesante no se me vayan a distraer tengo que hacer mi lista de todos los tangibles de todos los tangibles que se requieren en la empresa tres computadoras una impresora una cámara un pizarrón un cañón un dvd una mesa sillas automóvil tomando en cuenta que estamos viendo nuestro ejemplo no que es una persona que va a tomar para dar cursos o va a dar capacitación o va a dar este planeación sobre tecnologías de información entonces obviamente aquí los precios que estoy dando son aproximados a los que me dicen no es que estos precios ya están fuera de onda no pero bueno son ejemplos entonces vamos a suponer que tres computadoras te salgan en 45 mil pesos ese es el precio el valor estimado en años ahí hay dos formas de determinar cómo se va depreciando esto en años una más o menos le va calculando le va uno haciendo cálculos que es más o menos esta técnica y tú dices bueno pues más o menos una computadora así para que funcione bien bien tres años entonces más o menos tú le vas calculando al ojo pues en el ojo de buen cubero una impresora pues más o menos también aguanta lo mismo un pizarrón a lo mejor me aguanta 10 entonces tú más o menos le empiezas a estimar un aparato de dvd como cuatro entonces tú más o menos le vas calculando ahora si tú no quieres sacar estos cálculos en la ley del icr viene cómo puedes tú obtener la la depreciación por cada producto entonces chécate la ley de icr se acuerdan que teníamos que ver también la página de cámara de diputados entonces en la ley del icr te da también algunas algunos tips de cómo puede ser entonces yo ahorita la técnica que utilice es la técnica de al tanteo más o menos le va uno calculando qué tanto se podría tener de vida útil no más o menos entonces que me dice la fórmula depreciación es el precio estamos de acuerdo entre la vida útil entonces se hace una sencilla división y obtengo la depreciación anual este resultado para obtenerlo en meses simplemente lo que hago es lo divido entre 12 y obtengo la depreciación mensual entonces tengo el dato para la depreciación anual y para la depreciación mensual entonces se dan cuenta que aplicamos la fórmula es una división esto sobre esto te da esto ya obtuvimos la depreciación para el año y ahora la obtenemos a nivel mensual ahora para obtener la depreciación mensual total lo que hacemos es sumamos todo esto sacamos una sumatoria la redondeo y es lo que yo tengo que pagar de en cuenta de depreciación en mi en mi en mi contabilidad este es el dato que nos va nos va a servir hasta que no se han perdido todo bien entonces nos fuimos ahorita primero para calcular la parte de los tangibles la depreciación es una división es muy sencilla le digo no tenemos que sacar cálculos de cálculo diferencial ni regresiones lineales o sea son divisiones multiplicaciones pura aritmética entonces de acuerdo ahora lo que tengo que calcular es la amortización la amortización va a los intangibles como van perdiendo de valor esos intangibles la fórmula también es una división amortización es igual a pago anticipado entre meses de uso por ejemplo si yo pago una licencia de software generalmente la pago por anticipado entonces ¿cuál es ese pago anticipado? y lo divido entre los meses de uso apunte en la fórmula fórmula 2 esto lo puedes ir haciendo tu formulario en varias formas en tu cuaderno puedes ponerlo en excel como se te haga más fácil ustedes me dicen cuando ya tengan la fórmula ya entonces amortización es igual a pago anticipado entre meses de uso o también puede ser entre periodo y vigencia de año entonces yo que pongo en amortización nuestro personaje va a necesitar registrar su marca registrar un libro porque va a ser su libro de texto van a necesitar del notario para dar fe de la empresa va a tener que pagar rentas adelantadas publicidad contratos de rentas licencias de software permisos y licencias gastos de instalación e imagen corporativa entonces hay ustedes que tienen que hacer la lista de aquellas cosas que se amortizan entonces primero haces tu lista de todos los tangibles y luego haces tu lista de todos los intangibles entonces igual hay veces aquí para determinar el periodo de vigencia va a determinar generalmente como es por contratos te van a decir tu subvigencia es de tantos años o es de un año o de tantos meses etcétera aquí por ejemplo vamos a en función a una vigencia en años entonces simplemente aplicamos la fórmula divido esto entre esto y me da esto es la amortización anual igual para obtener la amortización mensual esto lo divido entre 12 para saber cuál es la amortización que tengo que pagar yo totalmente al mes sumo todo esto lo redondeo y esto es lo que tengo que pagar lo que tengo que tomar en cuenta entonces aquí cuál está el secreto el secreto es que sepas que va en lo tangible que va en lo intangible que es lo que se deprecia y que es lo que se amortiza hasta aquí vamos bien no se han perdido esto es secuencial ahora vámonos con los gastos fijos están ya ven que cada mes yo tengo que pagar depreciación y amortización o sea lo que acabamos de calcular esto se va a los gastos fijos entonces lo que calcule amortización y depreciación se van a a a los gastos fijos si se dan cuenta esto es lo que calculamos en las otras haz tu buena foto si no va a salir movida entonces por ejemplo de amortización tuve 3411 que es lo que está acá ¿no? depreciación 2470 que es mensual ¿no? que es lo que estamos usando 2470 entonces mi depreciación y mi amortización se van a gastos fijos cada mes en cierta manera me me impacta tiene un impacto entonces esto ya lo calculamos ahora ahí en mi tabla de gastos fijos tengo que poner todo lo que entra en eso o sea por ejemplo el agua la luz teléfono rentas combustible celular seguros seguro de contabilidad artículos de limpieza basura fumigación capacitación o sea aquellas cosas que tengo que estar paga y paga y paga paga y paga cada mes entonces ahí tienes que hacer tu lista de cuáles son tus gastos fijos ¿y qué creen? este es uno de los grandes de las grandes omisiones que hacemos en los negocios porque cuando tú vas a vender un producto dices mira este celular me salió en 50 pesos que es de los patitos de esos económicos que te sale más barato el celular que la tarjeta 50 pesos si yo lo vendo en 200 pesos ya le saqué lo doble el grave error porque no estás tomando en cuenta esto o sea nada más está tomando en cuenta lo que cuesta el producto pero no estás tomando en cuenta y por ejemplo ¿quién tiene que pagar todo eso? si no lo tomas en cuenta ¿quién lo va a pagar? ustedes y si lo toman en cuenta ¿quién lo va a pagar? el cliente ahí está el secreto muchas veces se olvida poner los gastos fijos entonces hagan su lista de gastos fijos incluyendo amortización y depreciación todos los precios que están ahí son precios aprox o sea si de repente dicen oye que renta está muy baratita 3.500 porque habrá lugares en que a lo mejor una renta sea en 1.500 y habrá lugares que la renta son me decían a veces por ejemplo ya de esos hacía hasta 150.000 pesos dependiendo del tamaño o sea que entonces ahí les puse un de 3.500 pero ahí va cada quien le determina obviamente tienes que hacer tu estudio de cuánto te cobran porque también eso para que funcione tienes que hacer cotizaciones pide cotizaciones ya sea en internet o ve directamente a las tiendas o ve directamente con los proveedores para que estos datos salgan lo más apegados a la realidad entonces antes de hacer estos cálculos haz tu lista a los reyes magos saca las cotizaciones de cada uno de los productos o servicios que vas a necesitar agrúpalos en tangibles intangibles saca tu tabla de gastos fijos y tenlas en cuenta otro punto que también hay que determinar son los empleados en nómina quienes van a estar en la nómina otro de los de los típicos errores del emprendedurismo en México es que el emprendedor no se asigna un salario un sueldo y por eso cuando ya como no se asignaron un sueldo un salario de repente están jalando de las utilidades para los gastos familiares y entonces ahí es donde las empresas truenan porque lo de la empresa debe ser para la empresa aquí como también como un paréntesis cuando ya abras tu empresa abre una cuenta exclusiva para las cosas de tu empresa no mezcles lo de tu familia lo tuyo con lo de tu empresa ok entonces la nómina en primer lugar yo me tengo que asignar un sueldo hay cada quien más o menos le valora cuánto cobraría qué técnicas puedes usar chécate las páginas de OCC y ve más o menos cuánto está ganando alguien a lo que tú te dedicas entonces más o menos te puede servir de punto de referencia otro punto de referencia tablas de salarios mínimos en la página de salarios mínimos que también está en internet también es una de las páginas que apunten para su para su lista de páginas de internet en página de salarios mínimos viene tanto por tipo de regiones que la región A, B o C ya ven que varía el salario mínimo en función a regiones pero también tiene un link en el cual te dice más o menos por profesión cuánto gana en promedio cada profesión entonces ya más o menos te sirve de parámetro habrá que gente que diga no pues mira yo con 5 mil pesos soy rey habrá gente que te diga 9 mil 15 mil ustedes le van poniendo pero pueden tener más o menos esos puntos de referencia entonces igual para asignarle salarios a sus empleados chécate salarios mínimos la página de salarios mínimos ahí más o menos te va te da una idea de por dónde anda lo que se tiene que poner aquí obviamente yo le estoy poniendo nada más al voleo a la verdad que dice no y está re poquito 6 mil 500 un director de mercadotecnia probablemente sí entonces pero más o menos es es aprox son todos son así al voleo pero para que afines bien chécate es la página de salarios mínimos y ahí puedes tú determinar más o menos y también va a determinar qué tanto quieres consentirte a ti qué tanto quieres consentir a tus empleados ahora aquí tienes que poner cuánto ganaría que es el monto de percepción y se pone una carga social al 28% por ley porque se supone que vas a poner una empresa bien establecida en la cual va a haber prestaciones y entonces tienes que poner tú una carga social al 28% ahora me dicen bueno y por qué el empresario no tiene prestaciones precisamente por la cuestión de ley generalmente al que se protege es al empleado porque se supone que es como más vulnerable entonces entonces por ahí tienes que ir poniendo esa carga entonces lo que hacemos es lo siguiente bueno cómo calculo esta carga social con una simple regla de tres si su monto de percepción son 6500 6500 es al 100% el 28% cuánto será multiplico divido y obtengo que son 1820 y así se va determinando para cada uno de los de los cargos y sumo el total luego ya que tengo el total en monto de percepción y el total en carga social me tiene me da este gran total entonces primero determino cuánto va a ganar cada quien segundo por regla de tres le calculo el 28% para la cuestión de la carga social sumo todo sumo todo lo que está aquí me da este sumo todo lo que está aquí me da este este más este me da este gran total no se han perdido entonces este más este te da total entonces 44.440 de nómina ah bueno aquí es ventas no es en cuestión de las ventas que hace sino es el que está a cargo del departamento de ventas o sea son los cargos lo que está aquí es el puesto no o sea son no es el volumen de ventas es el que está a cargo del departamento de ventas presupuesto de publicidad más cuando una empresa inicia aquí le tienes que apostarle a la publicidad entonces tienes que tener ahí tu paquetito para publicidad entonces lo que anotas es el concepto una página web con su dominio y toda la cosa tres mil pesos publicidad en internet que te vas a meter a este programa de google arts 700 pesos tarjetas de presentación 300 pesos unos trípticos para repartir ahí en la colonia y que te conozca toda la cuadra y los cuates todo dos mil va a ser a colores va a ser de esos así bonitos sumo todo y obtengo el total de inversión en publicidad aquí tú le puedes quitar o poner yo te estoy dando nada más un ejemplo tú le puedes quitar o poner a lo mejor tú dices yo para qué quiero folletos a lo mejor necesitas más una campaña en cibermarketing cuánto me cuesta entonces a lo mejor le pones campaña en cibermarketing etcétera entonces yo aquí te estoy dando una serie como de ideas pero tú le vas a poner o a quitar según en función a lo que necesite tu empresa hago la sumatoria y tengo los seis mil pesos ¿estamos de acuerdo? hay cosas que a lo mejor en cuestión de publicidad tengo que distribuirlas al año por ejemplo vamos a suponer yo puse en el anterior que necesito tarjetas de presentación ¿no? 300 pesos en total ahora esto lo distribuyo yo en el año por ejemplo que diga mira pues no todo el tiempo voy a estar pagando publicidad ¿no? en abril me saco unas tarjetitas y vuelvo a sacar otras en octubre igual trípticos saco unos en abril otros en octubre de tal manera que ahí lo que hago yo es lo que voy a gastar al año entonces ahí saco lo que sería la publicidad no mal aquello que voy a usar yo en al año pero que no tengo que estarlo pagando cada mes sino en algún momento determinado y lo saco en función a la primera tabla muy bien entonces ¿cuánto se requiere para iniciar operaciones? aquí ya viene la parte emocionante ya muchos de ustedes a partir de este curso que han tomado de plan de negocios ya están frotándose las manos de que yo ya quiero empezar ¿verdad? esa es la actitud que yo quiero que tengan que digan ya con este cursito ahora sí ya estoy casi casi para empezar en enero ya entonces ¿cuánto requiere el chistecito? ¿cuánto requiero yo para iniciar? entonces tenemos que tener cuatro subtotales que son gastos preoperatorios infraestructura y transporte nómina a tres meses gastos fijos a tres meses y la suma te da la inversión total ¿por qué la nómina a tres meses y los gastos fijos a tres meses? porque generalmente cuando tú abres un negocio en la mayoría de los casos apenas te vas a posicionar entonces muy probablemente tu nivel de ventas tu nivel de ingresos tu nivel de utilidades probablemente no sea el mejor entonces por la de dudas incluso que no llegara a haber ninguna entrada pero ya tienes un colchón ¿por qué? porque la gente que trabaje contigo es así cada mesecito o cada quincena según hayas quedado tú va a querer que le pagues y los gastos fijos como comentamos independientemente si vendiste o no vendiste produciste o no produciste te llega el recibito cada mes entonces debes de tener un colchón a tres meses para cualquier eventualidad para cualquier escenario que puede ser un escenario así desastroso que de plano dices no vendí nada pero por lo menos tengo para pagar o que a lo mejor no un escenario un poquito más tranquilo en el cual dices pues no vendí lo que debía pero si aquí agarro del colchón ahora si vendiste muy bien que te fue así de lujo pues de todas maneras ya tienes ahí un colchón que lo puedes usar en algún momento a lo mejor entras en un momento que el negocio estaba arriba el ciclo del producto estaba arriba a lo mejor entraste en navidad y tenías que vender productos navideños obviamente la venta fue buena pero después te viene enero y entonces ya tengo un colchón y de todas maneras lo puedo usar en algún otro momento entonces ahora vamos a calcular esto entonces subtotal 1 gastos preoperatorios entonces necesito mi publicidad de arranque licencias este personaje va a tener un libro lo va a registrar y necesita del federatario o notario para que le diga ahora aquí está el acta constitutiva ya está ratificada ante notario ya tiene validez estos 6 mil pesos de publicidad de arranque son los que calculamos aquí o sea no por eso digo cada cosa va amarrando las licencias bueno esa es una prox o sea cada quien va a variar habrá gente que a la mejor de licencias pague mucho más o pague mucho menos ese es un aproximado el registro del libro incluye ya el ICBN que es el código y la barra que incluye más el registro y el notario era lo que estaban cobrando hace algún tiempecito pero igual puede variar o sea son precios que varían entonces lo que hago es sumo todo y ya tengo el primer subtotal ya tengo que son los gastos preoperatorios se llaman preoperatorios porque son previos a infraestructura y transporte y más allá que ya nos quieren subir el metro ¿no? entonces tienes que ver en infraestructura y transporte ya por ejemplo las computadoras la impresora el pizarrón el DVD las mesas las sillas el cañón a lo mejor un automóvil y hay medio de doble uso ya de usado y entonces sumo todo y tengo el subtotal 2 si se dan cuenta vuelvo a usar los tangibles que ya usé para depreciación porque aquí lo estoy usando ahora para calcular lo referente a gastos en infraestructura y transporte tengo el subtotal 2 la nómina ¿se acuerdan que con nómina quedamos que eran 44 mil 440 pesos eso ya también ya lo calculamos aquí está esto ya lo calculé yo entonces los 44 mil 440 pesos ya los calculé entonces simplemente lo que hago es que si me requiero 3 meses multiplico los 44 mil 440 pesos por 3 que son los 3 meses que requiero y me da esta cantidad 133 mil 320 pesos que es el subtotal 3 o sea que una cosa me lleva a otra ya la voy a calcular los gastos fijos mensuales son 18 mil 553 por los 3 meses que necesito te da 55 mil 659 esos 18 mil 553 también ya los calculamos que son estos entonces lo que hago multiplico los 18 mil 553 por 3 y me da 55 mil 659 entonces si yo sumo mis gastos preparatorios mi infraestructura más transporte mi nómina a 3 meses mis gastos fijos a 3 meses me da un total de 357 mil 579 pesos que es lo que yo requeriría de inversión total para iniciar mi negocio entonces cuando yo ponga en mi plan de negocios en mi resumen ejecutivo cuál es el total de la inversión pondría esto entonces ya el inversionista el socio el ángel capitalista etcétera etcétera ya más o menos dirá a ver suena interesante no suena interesante necesita tanto tiene tanto entonces tengo ya nada más que calcular la inversión por terceros o sea cuánto me falta por crédito es una resta y ahí es otra de las fórmulas que tienen que apuntar la inversión por terceros es igual a la inversión total menos la inversión aportada por el emprendedor entonces los tres datos de esta ecuación se integran en el resumen ejecutivo inversión total tanto inversión a terceros tanto inversión del emprendedor tanto entonces yo solamente tengo que ir por esto y hay gente que se le hace fácil dicen no pues tú préstame 500 mil pero nada más así al voleo no nada más así porque se les ocurrió en el momento y no saben si eso que pidieron es mucho y a lo mejor no lo pueden pagar o es poco y no les va a servir ni para empezar para empezar en cambio ya cuando tienes ese conocimiento ya vas más a prox porque se supone que todos ustedes tienen que hacer las cotizaciones para que sea un valor aproximado entonces ahí lo importante es que sepan que va en cada cosa que va en depreciación que va en amortización que va en gastos fijos que va en nómina depreciación y no depreciación y amortización van en fijos que va en el futuro